Un petit garçon, amoureux de papillon Murieron igual, lo dijo el forense El flow que los mata, es grifo y etense Traigo el suspense, el drama y el gore Ponerlo más alto si os gusta el core Jamás dirás que las demás son tan o igual que las mías Verás y más, acabarás tendido en el suelo Si naces ni gas ni las migas No queda ni un gramo porque hoy los esclavos derrotan al amo Parajes lejanos, toqué con mis manos Ya nada me impide avanzar otro tramo En vano brindaron Duquesas y duques, malcriados criaron Ya no los eduques y tú que pretendes viniendo hacia aquí Y hablar de nosotros si no eres MC, se la vi A veces cruel, si no sabes en ella cuál es tu papel La rima es un arma potente en abuses No importa quién más, sino cómo la uses Incluce mi estilo, son hilos de momentos en vilo O al filo, marquen en el hilo Expectación, tu tiempo es simplón Yo dono tu cordón al cóndor condón Aparta mi rap, te zúmbate, túmbate, falta un par Tumba, eres cosa de los que rompen tu fe Túmbala, túmbala, túmbala Túmbala, túmbala, túmbala Aparta mi rima puta, es la tumba de los que insultan Al tumba, es la irrivalidad Otras frases tan buenas que os echan del rap Voy a hacer un rap como si tocara un puto violín Mi métrica histérica es larga, aritmética amarga Cojo el micro, empiezo la descarga Quiero esa rima cada vez más alta La pongo en tu boca, pero no se me levanta Y no pueden, así que se queden Después de que te ven Pero quién se cree, puede que te den Depende de que te vendas Tonto, mi rap tiene un cronto Lo noto volando, piloto se eleva Mi rap se revela, no hay quien me pueda Desvelan, invitan a ser la mitad De mi cenan y aunque lo quieran Difícil tarea, no puedas quizás Imitar a la fiera, la envidia no quiero Tu odio, episodio pasado y cansado De todo periodo, desde lucha me cargo Tu apodo, mi rap irá, quitar vida De la rivalidad, mira que rápida Llega tu lapida, que cantidad Son de tu quinta, ansioso, otro palfoso Hip-hop lo que vale a la vez, doloroso Y no asusta, oye musta, ripolleta asusta Es digno mi dominio, niño, ni con guiños Libras, tu exterminio Aparta mi rap de tumba De tumba, te falta tumbar Tumbar, tumbar, es cosa de los que rompen tu fe Tumbala, tumbala, tumbala Aparta mi rima puta Es la tumba de los que insultan Al tumba, es la irrivalidad Contras frases tan buenas que os echan del rap Un petit garçon, amour de papillon Un petit garçon, amour de papillon Al tumba, amour de papillon Porque cascanse nada, o se te cansa el brazo No, no, no 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 No, no